Liliana Mendiola Mayanes. Chino. Lin May. Pingyin. Lin May. Acapulco de Juárez. 1952. Conocida como Lin May. Es una vedette y actriz mexicana. Biografía. Infancia y juventud. Liliana Mendiola Mayanes nació en Acapulco de Juárez. Guerrero. México. En 1952. Fue la mayor de cinco hermanos. Todos de ascendencia china. Transcurrió su infancia en la colonia popular La Mira. Ubicada en un cerro acapulqueño que tiene a sus pies el acantilado La Quebrada. Donde vivía con su abuela materna y su bisabuelo. Durante su infancia. Liliana ayudaba con la economía de la casa vendiendo souvenirs a los turistas en playa hornos. A los 13 años de edad. Comenzó a trabajar como mesera en una lonchería del mercado central. Ubicado en el barrio de Cuerería. Ahí. Conoció a su primer esposo. Un marino mexicano de 42 años que. Deslumbrado por la escultural figura de la joven. La pretendió hasta convencerla de casarse con él. Una vez casada. Liliana se trasladó con su marido a la ciudad de México. En la capital mexicana. Liliana vivió con su marido en la colonia Escuadrón 201. 2. Después de tres años de relación y dos hijas. Con tan solo 16 años de edad. Liliana volvió al puerto de Acapulco. Alegando violencia doméstica de parte de su marido. Sin embargo. Su abuela la obligó a regresar con él. Después de un par de años. Liliana volvió a alejarse de su marido. Pero esta vez de manera definitiva. 3. En 2016. Lin Mei reveló tener una tercera hija. Se desconoce si también es fruto de su primer matrimonio. 3. De vuelta en Acapulco. Liliana empezó a trabajar como bailarina en el cabaret. El zorro. Debido a su escultural figura y talento en el baile. Fue contratada para trabajar como bailarina en el Centro Nocturno Tropicana. De Acapulco. En ese recinto conoció al célebre comediante mexicano Germán Valdés, Tin Tan. Quien la eligió para alternar con él en una serie de sketches cómicos. Carrera como vedette. Tras su exitosa temporada como bailarina en el Tropicana de Acapulco. Liliana llamó la atención del periodista Pedro Cardona. Quien la convenció de viajar a la Ciudad de México para integrarse al cuadro de bailarinas del. Popular programa de televisión mexicano Siempre en Domingo. Conducido por Raúl Velasco. El cuadro lo integraban otras nueve bailarinas encabezadas por la vedette Olga Breskin. Liliana aprendió. Con una instructora profesional. A bailar danzas tribales. Hawaiano y Tahitiano. Cita requerida. Por motivos económicos. Empezó a trabajar en el cabaret. Social. Más tarde. Conoció al empresario Enrique Lombardini. Quien en ese momento fungía como administrador del teatro de la ciudad Esperanza Iris. En ese entonces famoso por sus shows de burlesque. Liliana fue contratada para presentarse como vedette en dicho recinto. Al cabo de algunos días. Realizó su primer desnudo en el escenario. En ese momento. Compartió escena con otras famosas vedettes de la época. Como Gloriaia. Cleopatra y Yesenia. Quienes. Celosas del éxito de Liliana. Solicitaron que fuera expulsada del espectáculo. Liliana trabajó un tiempo en el cabaret Savoy. Ante la petición del público. Lombardini la contrató nuevamente y la lanzó como estrella de la Esperanza Iris. Bautizándola con el nombre de Lin May. La diosa del amor. Cita requerida. En 1973. El cineasta Alberto Isaac eligió a Lin May luego de ver su espectáculo en el Esperanza Iris. Para integrarse al reparto de la película Tivoli. Donde retrata con nostalgia el ambiente nocturno de la Ciudad de México durante las décadas de 1950. Y 1960. La película le abrió las puertas del cine. Cita requerida. Ante el éxito de Tivoli. Se convirtió en una de las vedettes más cotizadas de México. Durante seis años. Estelarizó un show como vedette en el mítico Teatro Blanquita. Allí compartió créditos con el rey del mambo. Damasó Pérez Prado. Quien compuso un mambo inspirado en ella titulado El mango de Lin. 3. Más adelante. Lin fue contratada para aparecer en la película Las ficheras. 1976. Secuela de la célebre cinta Bellas de Noche. 1975. 4. Allí. Compartió créditos con Sasa Montenegro y Jorge Rivero. Eventualmente. Y de forma paralela a sus presentaciones en el Teatro Blanquita. Fue contratada como una de las primeras figuras del célebre cabaret El Capri. En la Ciudad de México. Donde compartió créditos con la vedette Tel Matizou. En 1977. Debutó en la televisión mexicana. En el popular programa de televisión Variedades de Medianoche. Conducido por el comediante Manuel, el Loco, Valdés. En 1980. Participó en otra de sus películas más célebres. Burlesque. Donde compartió créditos con las vedettes Angélica Chaín y la princesa Lea. A partir de ese momento. Se consagró también como una de las figuras más populares del llamado cine de ficheras mexicano. De allí. En la década de 1980. Dio el brinco a la llamada comedia erótica mexicana. Participó en más de una decena de estos filmes. Y realizó desnudos en la mayoría de ellos. En esta década. También se convirtió en la favorita de fotógrafos como Paulina Lavista y Jesús Magaña. Y modeló para ellos en numerosas sesiones fotográficas. Desnuda en algunas de ellas. Cita requerida. Pero el declive de la comedia erótica mexicana en el cine coincidió con el declive de la vida. Nocturna de la capital mexicana. Que obligó a Lin May y a otras vedettes a retirarse. Cita requerida. En 1991. Fue contratada para aparecer en la telenovela Yo no creo en los hombres. Producida por Lucy Orozco para la cadena Televisa. Cita requerida. Trabajos posteriores. En 1998. Reaparece luego de varios años alejada de los medios con una participación en el vídeo musical del. Tema Mr. P. Mosh de la banda de rock mexicana Plastilina Mosh. A partir de ese momento Lin se convierte en una figura bastante mediática. Apareciendo como invitada en muchos programas de espectáculos y variedades de la televisión mexicana. Lin también ha aparecido como invitada especial en videoclips de temas musicales como Tao Te Ching. De la agrupación oaxaqueña La China Sonidera. 2016. Si tú me quisieras. De la cantante chilena Mon Laferte. 5. Y Frick. De la vedette mexicana Lorena Herrera. 2017. En 2016. Junto con otras vedettes como Olga Breskin. Rosy Mendoza. Wanda Say y la princesa Yamal. Fue homenajeada en la película documental Bellas de Noche. De la cineasta María José Cuevas. Misma que obtuvo un éxito masivo a nivel internacional. En 2017. Co-estelarizó la obra teatral Divas por Siempre. Al lado de la comunicadora Sanique Berman. El comediante Manuel. El Loco. Valdés y las también vedettes Princesa Yamal. Grace Renat y Wanda Say. 6. Labora como instructora de baile tahitiano en el Hotel Plaza Caribe en la ciudad de Cancún. México. También tiene presentaciones los fines de semana en el bar del mismo establecimiento. Vida personal. May ha mencionado que tiene tres hijos. Dos mujeres y un hombre. Teniendo a su primera hija a los 15 años de edad después de casarse con un marino que era. Treinta años más grande que ella. Uno. Un año después. Tuvo a su segunda hija. Pero optó por irse a vivir a Acapulco ya que. En sus propias palabras. Su pareja la golpeaba mucho. Declarando lo siguiente. Años después. Tuvo un hijo. Del cual decidió no hablar. Ni tampoco revelar la identidad de la persona con quien lo procreó. Uno. Relaciones amorosas y matrimonios. En 1980. Conoció al empresario y restaurantero Antonio Chi X. Uo. Un adinerado empresario. Dueño de la cadena de restaurantes siete mares. Chi se convierte en su segundo marido. Fue Antonio Chi. Quien le adentró en el negocio de restaurante. Después de casi dos décadas de matrimonio. En 2004 Antonio Chi X. Uo. Fue diagnosticado con cáncer de próstata. Y aunque juntos lucharon contra el terrible padecimiento. En enero de 2008. Falleció. Convirtiéndose en la heredera universal de los negocios que había dejado su marido. Más de veinte años después. Y tras quedar viuda. Se reencuentra con el productor de cine. El cual también había quedado viudo meses atrás. Reavivando así. El romance que había quedado inconcluso en la década de los 80. A mediados de 2011. Después de una prolongada ausencia. Reaparece ante los medios de comunicación y hace público su matrimonio con Guillermo Calderón Estey. Con el quien. Después de pasar su luna de miel en un crucero por el Caribe. Se mudó a una residencia en Cancún. Quintana Roo. 7. Filmografía parcial. Cine. Tívoli. 1975. Las Ficheras. 1977. Noches de Cabaret. 1978. Candelaria. 1978. Las Cariñosas. 1979. Perro Callejero. 1980. Burlesque. 1980. Las Cabareteras. 1980. Las Braceras. 1981. Las Muñecas del «King Kong». 1981. Cuernos Picantes. 1983. Las Nenas del Amor. 1983. Viva el Chubasco. 1983. Las Perfumadas. 1983. Adiós Lagunilla. Adiós. 1984. La Casa que Arde de Noche. 1985. Los Lavaderos. 1986. Las Limpias. 1987. La Portera Ardiente. 1989. Los Cargadores. 1995. Bellas de Noche. 2016. Televisión. Variedades de Medianoche. 1977. Yo no creo en los hombres. 1991. Nosotros los guapos. 2017. Vecinos. 2021. 8. Discografía. En 1979 firmó con sello trébol de la discográfica Musart con quienes grabó su primer Long Play. LP. Su primer álbum de estudio llevó por título Infiel, e incluía un total de 10 temas. De los cuales algunos fueron utilizados para musicalizar películas en las que la vedette aparece. El LP contaba con la participación de la orquesta de Mario Patrón y el Mariachi América de Jesús R. De Ijar como acompañamiento musical. 9. En 1984 Lin May lanza su segundo álbum de estudio bajo el nombre de Pecado. Un álbum colaborativo entre la vedette y el músico costarricense Alejandro Alvarado. En el disco también participaron Los Mariachis, Tenochtitlan, de Heriberto Aceves y el, Hermanos Sinatra. Incluyó 11 canciones de las cuales 6 son covers de clásicos de la música mexicana. Su tercer álbum de estudio llevó por título, Lin May, y fue publicado en 1985 bajo la firma CBS. Discográfica que se popularizara en la década de 1960 por producir y publicar Long Plays de agrupaciones musicales como los Teen Tops y los Panchos. El LP incluía 10 canciones que variaban entre melodías tropicales y guapachosas. La portada amarilla del álbum incluía una foto de Lin May con un bikini del mismo color y el siguiente mensaje. Lin May tiene el placer de presentar este disco especialmente al público que la ha apoyado siempre. El cual contiene melodías tropicalísimas y guapachosas, a modo de curiosidad. Muchas de las canciones de este y de su álbum anterior, Infiel, fueron utilizadas en sus películas. Para amenizar los números musicales en los que aparecía la vedette bailando o simplemente interpretándolos. Para promocionar las canciones incluidas en este álbum la vedette se presentó en diferentes programas de televisión como En Vivo. Conducido por Ricardo Rocha. En 1987 Lin May grabó su cuarto LP, Vividor, bajo la firma discográfica CBS. En este álbum la vedette experimentó con diferentes géneros como los boleros y las cumbias. Así como baladas románticas con las que ya había experimentado en su álbum anterior. 9. El primer CD de la vedette llevó por título, Lin May. La reina del corrido. Con este álbum la vedette dio un giro de 180 grados a su carrera ya que por primera vez interpretó. En una producción música regional de la zona norte de México. En ese entonces la vedette se presentaba muy seguido en palenques y ferias de ciudades como Monterrey, Mazatlán y Acuña por mencionar algunas referencias. Entrevista con información biográfica. Entrevista donde describe haber sido abusada de chica y de haber sido una prostituta. Enlaces externos. Lin May en la base de datos Internet Movie Database. Véase también. Bellas de noche. Documental. Cine de ficheras. Vedette. Cine mexicano.